Y yo creo que ya tenemos por aquí, entre baluadinas, a nuestra gran, gran amiga, mi compañera, mejor cantante, mejor persona, Ruth Lorenzo, buen aplauso. ¡Madre mía, cómo vienes! ¡Madre mía, cómo vienes! Bueno, os voy a confesar que cuando yo tenía 17, 18 años, los perseguía por todas las salas de España, ¡os amo, sois unos putos reyes! Así que es un placer para mí, de verdad. Gracias, gracias de nada. Gracias a ti. Esto es un rato, ¿eh? Para todos vosotros, estar dentro de este paradiso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Y ahora vamos a seguirnos. Ahora vamos a seguirnos. Imposible seguir. Yo voy a tomar un punto de la vida, chicos.